La realidad es que nosotros tratamos de presentar a Diego como un dominicano visitando la República Dominicana y tomando en cuenta en cada uno de sus destinos a los dominicanos. La idea es aparentar que personas viven en la propiedad para forzar a uno a tener que acudir a un desalojo y la gente que sabe de derechos reconoce que en República Dominicana un desalojo es casi imposible. Son personas que conocen muy bien los procedimientos, sorprendentemente, serán terroristas del derecho, digo yo, porque son personas que saben qué día, qué hora, a dónde se dirige, cómo ir, cuándo está la policía. Andariego es un programa que se divulga por redes sociales que antes estuvo en la televisión y que retrata de manera independiente un país hermoso que descubre unos rincones y unos lugares maravillosos de la República Dominicana. Por productores de contenido independiente como Gary de Arriba con Andariego es que el turismo de República Dominicana también se ha empoderado, ha crecido y atrae una cantidad cada vez mayor de turistas, de visitantes y de personas que quieren descubrir lugares particulares con ciertas características, ríos, por ejemplo, de agua dulce. Y tenemos a Gary con nosotros, de manera que le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a dialogar con nosotros. Y queremos comenzar por Andariego. ¿Cómo va el proyecto Andariego? Yo sé que se divulga a través de tu canal de YouTube y que Andariego es un proyecto que tiene un archivo hermoso y muy grande sobre República Dominicana. Yo le estoy cambiando el nombre. Ahora nosotros decimos que tenemos un diccionario, una biblioteca y una enciclopedia de destinos de República Dominicana durante el tiempo. Sí, porque como ya van unos cuantos años, usted sabe que uno va acumulando material y material y a veces uno ve un destino que uno visitó hace 10 años y cuando uno lo ve ahora... Lo ve cambiado. Sí, cambian, las cosas cambian. A veces para bien, a veces para mal, pero cambian. Nosotros, en la pandemia, vivimos una evolución fuerte porque nos dimos cuenta de que la televisión estaba cada vez más difícil. Y eso nos hizo cuestionarnos, ¿vale la pena estar en Televisión Nacional o vale la pena tratar de hacer un camino distinto a través de los medios digitales? Ya está YouTube y toda esta plataforma. Y yo soy medio arcaico, Don Fausto. Entonces, me costó, pero decidimos dar salto a YouTube porque no nos costaba nada, que es la realidad. El espacio de los canales estaba en escaso en esa época. Y hay que rendir el dinero de los patrocinadores. Usted sabe que crear contenido no es fácil. Nada fácil. Entonces, nos fuimos a YouTube y empezamos poco a poco, como quien dice desde cero. La pandemia nos ayudó, había mucha gente viendo contenido y quería ver lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. No, pero en el caso de la televisión local, tú tienes una audiencia local. Pero en el caso de YouTube, tú tienes una audiencia internacional. Y en el caso tuyo, tú tienes una audiencia particular de los dominicanos que viven fuera del país. Que yo tengo la información, el dato, de que eres muy popular entre los dominicanos que viven en Estados Unidos. Tú sabes que, es cierto, es decir, usted sabe que los dominicanos que viven en el exterior añoran su país. Sí. Y la única manera de ellos poder mantenerse conectados a sus raíces, a su pueblo, a su gente, es a través de los medios digitales y de la televisión. Y nosotros damos un poquito de eso, de mira, es el dulce que hacen en tu campo, es el río cerca de tu casa, aquí nació tu mamá. Y por eso tal vez Andariego es como ese poquito de casa afuera, que ellos siempre pueden acudir en YouTube cuando ellos quieran a verlo. Ya, pero eres uno de los productores apreciados y valorados por los dominicanos en el exterior, por tu manera de ser, por tu, la forma en que tú muestras lo que muestras del país. Gracias. Y porque no resulta, digamos, altanero o no resulta con ciertas posturas que pueden ser un poco desagradables, que en otros casos aparentemente parecieran así. Hay cosas y hay cosas. No, la realidad es que nosotros tratamos de presentar Andariego como un dominicano visitando la República Dominicana y tomando en cuenta en cada uno de esos destinos a los dominicanos. Y las cosas que nos hacen únicos, porque tal vez fuera más fácil, seguimos fuera de rizor en rizor, de todo incluido en todo incluido. Incluso, tal vez fuera hasta más eficiente económicamente hacer el programa de esa manera, pero a nosotros nos encanta poder destacar esas cosas que son verdaderamente dominicanas. Y ese dominicano de a pie, esa señora que vende moro, esa señora que vende locrio. Y yo creo que no hay una manera más natural de uno poder presentar esas cosas que son nuestras, que siendo uno mismo, siendo un dominicano más del camino. Y por eso nosotros... Tu condición de profesional de la ingeniería, ¿te sirve para Andariego? Aparentemente. Aparentemente. Por lo menos en mi cabeza. Son cosas muy afines, déjeme decir. Sí, porque la ingeniería civil abarca tantas cosas en general que abarca, digamos, un poco de geología, de conocimiento de la tierra, del suelo, de las rocas. Y uno va a un sendero y uno se encuentra con un diferente tipo de rocas, diferentes tipos de formaciones. Uno va a una cueva y se lo encuentra. Uno va a un monumento histórico y uno puede hablar algo relacionado a la arquitectura. Lo de la comida ya es, usted sabe... Eso es antropología. Exactamente. Gastronómica. Eso es más por experiencia propia. No ha sido educación formal, ha sido más de mucha práctica, pero sí. Pero, ¿tú has estado en algún campo, viviste en algún campo o tú eres de la capital? Yo nací en Santo Domingo, pero de parte de madre, mi familia es de Jimaní, provincia de Independencia. Entonces, mi infancia, yo la pasé haciendo ese recorrido de siete horas de Santo Domingo, porque antes era más difícil, a Jimaní, todas las vacaciones. Entonces, por eso yo tengo siempre esa conexión como viva con el campo. Y mi abuelo, aquí en la ciudad, su casa era un campo. Mi abuelo criaba gallina, tenía pollo, tenía chivo en el patio de su casa. En el patio de su casa, sí. ¿Y cómo tú ubicas los lugares que tú vas a presentar? Yo uso dos métodos básicos. El primero es preguntando, ¿qué hay más para allá? Te llega un sitio hoy. Tú llega a un sitio, ¿verdad? Bueno, que ya esto yo lo conozco. ¿Qué hay más para allá? Entonces, ahí el local siempre dice, no, si tú sigues por allá, allá hay tal cosa. Entonces, allá uno se guía y lo coge de referencia. Pero también, como ya tenemos mucho tiempo, las personas usualmente orgullosas de querer mostrar la cosa de su pueblo, se comunican con nosotros y me mandan fotos. Mira esto, chulísimo, ven por aquí. Y nosotros lo vamos anotando en una lista. ¿Y cuáles son las regiones, digamos, que tú más has recorrido? ¿El Cibao, el Norte, el Sur o el Este? Yo creo que el Este es la zona que yo menos he visitado. Menos, ¿verdad? Porque el Este probablemente es muy, muy turístico, aunque el Este es industrial. Y es que nosotros entendemos que el Este no nos necesita tanto. No, porque es real, es real. O sea, el destino turístico más importante del Caribe está en el Este. Está en el Este. Punta Cana, Bávaro. Ya estamos hablando de que nosotros sobramos en el Este. No lo voy a decir que no lo quieren, pero no lo necesitan. Entonces, el Sur y el Norte. Yo siempre trato de visitar mucho el Sur y el Norte. Son básicamente los lugares que yo entiendo que... Sí, pero entonces tú puedes hablarnos de las diferencias entre uno y otro. Claro que sí. ¿Es cierto que hay más pobreza en el Sur? Definitivamente. ¿Y esa pobreza es por la aridez de las tierras o por la actitud de las personas? Yo creo que las condiciones naturales de la región sur son tan agrestes que eso cambia la actitud de las personas. No existe la misma planificación en una zona donde todo esté disponible todo el tiempo que en una zona donde usted tenga que escatimar los recursos y tratar de alargarlos para poder completar el mes. Es decir, que en el Cibao todo es más próspero. Hay mucha abundancia. Y yo creo también que la región sur, desde la época de cuando el puerto de Barahona fue un puerto de exportación de madera, la región sur ha sido una región también muy explotada durante siglos. Sí. Y digamos, tal vez los grandes bosques de la región sur nunca los llegamos a conocer porque todos los cortaron y los convirtieron en madera. Enciendo guayacán, caoba, y pino criollo. Sí, pero allí el plátano baronero, por ejemplo, es histórico. Claro, el mejor plátano. Porque hay que tener algo hoy. No, por supuesto. No, y los lugares son preciosos. Mira ahora el próximo polo turístico que se está definiendo es Pedernales. Pedernales, Cabo Rojo. Sí, y tiene cosas únicas porque que sea un bosque seco de toda la región, que sea casi un desierto, no quiere decir que no tenga sus bellezas. Porque California, la gente va a Joshua Tree en California, es un desierto. Ya, sí. Provincia Independencia, óigame, es mejor que Joshua Tree en California. ¿Cuántas veces tú has ido a Cabo Rojo y Bahía de las Águilas? Uy, son incontables las veces. Entonces, ¿hay algún lugar de playa que sea más amigable, más tierno, más amoroso que Bahía de las Águilas? Yo creo que las condiciones... De mar, estoy hablando playa de mar. Yo creo que las condiciones de Bahía de las Águilas son únicas. Porque como se encuentra en sentido opuesto a la corriente, nunca tiene sargazo, nunca tiene un mal oleaje, siempre está bonito. Y que Pedernales, la provincia con la plurometría más baja de República Dominicana, entonces nunca está nublado y nunca llueve. Y eso hace que sea la playa perfecta todo el año. Además, no hay un solo río que vaya a esas playas. Exactamente, y por eso la arena siempre se ve blanca, limpia. Transparente, blanca, limpia, sí. Ciertamente. Que en Montecrita hay muchas playas bonitas, pero como tienen la desembocadura del río Yaque del Norte, a ver si alguna de esas playas se dañan porque le cae mucha basura. Porque tú sabes que nosotros tenemos todavía la costumbre de que el río se limpia solo. Sí, es decir... Sí, te sabes que eso sucede aquí mucho. Lamentablemente. Sí, claro. Vamos a hacer una primera pausa, Gary, para que cuando retornemos hablemos ya de otro tema que me interesa mucho, que tenemos que denunciarlo, es presentar la realidad contigo. Claro. De acuerdo. Volvemos en un momento en este diálogo con Gary de Arriba, ingeniero y productor de Andariego y director. A todos nos sorprendió ver a Gary de Arriba hace poco presentar una protesta, indignado, decir cosas que nunca habíamos oído decir a un profesional de la comunicación porque se le habían introducido en una propiedad suya, en la ciudad colonial, le habían invadido y prácticamente se la estaban robando. Y entonces Gary hizo una protesta que fue sentarse en posición de huelga, ¿no? A esperar a que pasaran las horas y a que alguien le hiciera caso para proteger su propiedad. Cuéntanos, Gary, ese caso. No solamente cómo comenzó, sino también cómo ha evolucionado. Una propiedad que en el 2019 yo adquirí, hice mi primer pago, entró la pandemia, eso retrasó un poquito el préstamo hipotecario que había solicitado en el banco, o sea que el país cerró en el 2020, como quien dice. La propiedad está en la ciudad colonial, en la calle Mercedes, esquina Hostos. Sí, en el segundo nivel. En el segundo nivel. Ahí está la librería de la filantrópica, al lado está la iglesia de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y en el otro lado está un conjunto de viviendas de uno de los arquitectos importantes de República Dominicana y particularmente de la ciudad colonial, Amaurich Star. Y justo al lado de la propiedad está Montepiedad, que es como... Montepiedad, al lado, en la Mercedes. Sí, en la Mercedes, que es como la compra y venta del Estado. Al lado, cerca, ahí hay una alpargatería. También, sí. Y hay además un bar que pusieron en una casa que era de la familia de Lisandro Macarrulla. El bar no lo conozco, pero yo sé que hay un negocito. Antes se llamó Los Ramones, ahora lo cambiaron, pero bien. Vamos a ver, cuéntanos. Esa propiedad... Es en la subida, la cuesta... Un lugar maravilloso. ...donde se firmó la segunda parte del Padrino, una de las escenas famosas del Padrino. Que cuando la gente me dice, ¿para qué tú cómprate esas ruinas? Yo, que ahí se firmó el Padrino. Dos. Ahí se firmó el Padrino. Ten cuidado, lavaste tu boca. Que eso salió en Hollywood. Ah, sí. Esa propiedad, justo antes de la pandemia yo la había negociado, hice un primer pago. Esa cuesta, ahí está. Exactamente. Y la propiedad esa rosada, al lado derecho, donde está el carro... Rosada. Esa es la propiedad. Sí, el segundo nivel. El segundo nivel. No, del otro lado, del otro lado. Ahí, al segundo nivel, arriba. Ahí. Esa es la famosa... Exactamente. Sí. ¿Qué sucede? Yo le compré a un señor español, se llamaba Emilio Guerra. Él tenía... Él era representante de una empresa que era la propietaria de esa propiedad. Ellos compraron... Ellos habían colocado en una especie de... Como de fondo de inversión en todas sus propiedades. Y ellos estaban constituidos fuera del país. Hice mi compra en orden, legal. Por cuestiones de pandemia, se retrasó lo del préstamo. Yo lo fui avanzando en efectivo. Todos mis pagos correctamente esclarecidos. A través de transferencias bancarias. A través de transferencias bancarias, instituciones financieras establecidas. Todo... Cuando salió el préstamo, a través de uno de los bancos más grandes de República Dominicana, sin ningún problema. Tres años y pico después, el señor... ¿Tú compraste antes de la pandemia? Yo compré en el 2019. Mi primer pago fue en el 2019. Bien. Mi firma del contrato de... ¿Cómo que se llama eso, don Fausto? Con una promesa de compra. Una promesa de compra. Con el 2019. Entonces, nada, yo... El proceso se fue alargando por cuestiones de pandemia. Luego se resolvió. El señor falleció. Falleció. Había un tema de que... Todavía yo no había logrado la transferencia del título. Por un tema de... Una de las empresas de él tenía un papel que estaba vencido. Tuve que esperar a que los familiares se encargaran como de la empresa de nuevo. ¿Eso fue el pago del 3% de la transferencia a través de impuestos internos? No. Ya yo tenía eso listo. Yo pago el IPI de esa propiedad. Era un tema de transferencia de propiedad, o sea, de título. Ya. Más o menos. Pero... Un tema disparático de documentación, pero tenía que esperar a que la familia tomara la empresa del papá de nuevo para poder gestionar eso a través de su offshore que yo tenía. Sabes que uno a veces... Yo no conozco mucho de eso porque yo no tengo la dicha de poder tener ninguna empresa constituida en el extranjero. Porque no tengo las posibilidades, pero eso aparentemente es algo muy común. Eso se hace mucho. El punto es que se compró la propiedad de manera legal. No tenía ningún inconveniente y un día... Pero tú no la pusiste en uso. No, no, no. Yo tenía que recuperarme económicamente. Ya. La propiedad agarré y la cerré por puerta de hierro, con tola de hierro, con llavines, o sea, herméticamente cerrada la propiedad. Porque sí no es un secreto para nadie que en la zona colonial, en esa ciudad colonial, usualmente se ven casos de invasores. Invasores. Sí, personas que entran a propiedades que encuentran abandonadas. Yo dije, bueno, si yo la aseguro con un portón de hierro, tienen que buscar un herrero para poder entrar a la propiedad. Y yo me imaginé que esa era la manera correcta de uno asegurar una propiedad. Aparentemente me equivoqué, obviamente. Un día me llama una vecina y me dice que se están metiendo a la propiedad. Yo llamo a Freddy, que usted lo conoce, que es mi socio. Yo digo, mira Freddy, tengo un inconveniente, se están metiendo en la zona colonial. Pasa por allá a ver qué pasa, porque yo estaba en el interior filmando a Andariego. Él llega, me llama, me dice, bueno, aquí están limpiando. ¡Oh! Limpiando. Limpiando la propiedad. Sí, limpiando, yo estaba limpiando adentro ya, un señor que vivía ahí, que ya, que esa era su casa. Él, al ver eso, entra y se queda adentro y llama a un abogado de nuestro amigo y él le dice, no salga. Si sales, te fuñiste, porque si sales, tú estás dándole la posesión a una persona que no es la propietaria, entonces tú tienes que hacer otro proceso, un proceso de desalojo. A Freddy. Él le dice a Freddy, no salga hasta que yo llegue. Bien. Ese día, yo no pude llegar, llaman a la policía, eso está bien organizado, ellos saben el procedimiento, porque son personas que aparentemente acostumbran a hacer eso. Llaman y dicen que hay una persona en su casa y que la están agrediendo. Entonces llega la policía. Los invasores. Sí. Son los que llaman a la policía. Exactamente, llaman a la policía. Para sacar a Freddy. Al final, como Freddy tenía copia de toda la documentación, lo que a la policía se le ocurrió, que era lo más correcto, era que cada quien saliera y cada quien se quedara con una llave. No entiendo por qué a esa señora había que dejar una llave de mi propiedad, ni a esa gente, pero no importa. Porque ellos no mostraron ningún papel. Ni a la cédula. Pero no importa. ¿Era una señora? Una señora y un grupo de personas. Ella es la cabecilla, ella es como el instrumento de un grupo más grande de personas. ¿Y ustedes no le tomaron fotografías? Sí, lo que pasa es que uno no puede poner fotos de gente porque estamos en un país donde a veces uno tiene la razón, pero no tiene el derecho. Y uno tiene que cuidarse. Sí, sí, uno tiene que cuidarse. Yo llego al otro día. ¿Se acuerda visitar a la fiscal de la ciudad colonial al otro día temprano? Bueno, yo llego aquí, voy a la fiscal no estaba. Y yo, bueno, qué cosa. Y se me prende un bombillito y como que Dios me dice, vete a la propiedad y prueba la llave que tú tienes porque ella también tiene una copia. Y yo voy a la propiedad y pruebo mi llave y sorpresa. Cambiaron el llavín de nuevo. Los cambiaron el llavín. De nuevo. Entonces, en ese espectáculo... Es decir, ellos violentaron la disposición del Ministerio Público. De la policía. De la policía en ese momento. De la policía en ese momento. Yo, desesperado, y ya en un momento de rabia, llamo a Freddy y le digo, mira viejo, trae un herrero, olvídate del mundo. Si hoy es el día en que nosotros vamos a violentar la ley, la vamos a violentar en nuestra propiedad. Trae un herrero y vamos a soldar esta puerta. O sea, vamos a soldarla por dentro, por fuera, como sea. En ese espectáculo que yo estoy molesto, parece que alguien le avisa al grupo de nuevo y ellos llegan y me abren la puerta. Y cuando yo entro, me encuentro con la sorpresa de que ya están mudando a personas. Ah, mudando a personas. Sí, sí, había hasta un camioncito con colchones. Entonces, es el momento en que yo llego por primera vez en el espectáculo y me empapo de cuál es la situación. O sea, la idea es aparentar que las personas viven en la propiedad para forzar a uno a tener que acudir a un desalojo. Y la gente que sabe de derechos reconoce que en la República Dominicana un desalojo es casi imposible. ¿Y qué argumentos te daban ellos a ti como propietario? La señora decía que ella era concubina del señor del que me había vendido. Del que te vendió. Sí. Cuestión que yo estoy seguro de que no es así porque yo conocí la concubina porque yo le compré a él personalmente. O sea, yo lo conocí. Pero también, don Fausto, yo le compré a una empresa porque tenía a nombre de una empresa. Y la empresa no se casan con nadie ni tienen concubina. O sea, es un tema que ni siquiera tiene que ver conmigo. Pero que hubiese sido lo ideal, hubiese sido que se hubiesen acercado a mí y me hubiesen dicho, mira, yo soy fulana de tal y no que me hubiesen roto la puerta de mi propiedad y se me hubiesen metido adentro. ¿Entiendes? ¿No entiendes? Obviamente, yo me di cuenta de que la situación, lo que se está creando, es una maraña para al final tener que buscar la manera de negociar conmigo. Porque ellos saben que para yo realizar un desalojo necesito de años muchas veces. Y no una situación. Y me da tapuro, don Fausto, porque yo sé que en el caso mío todo se resuelve muy fácil. Porque yo soy una persona que tal vez es conocida. Pero hay cientos de miles de dominicanos en una situación como la mía. Iguales. Igualito. Iguales. En una situación muy parecida. Personas que se le meten en terreno, que se le meten en fincas, que se le meten en apartamentos, que rentan y el inquilino no sale. Aquí hay un oficio del que vive mucha gente, que es el de ocupantes de propiedades. Exactamente. Y ese oficio está, digamos, manejado por determinadas personas, algunos de los cuales son abogados. Sí. Y conocen más las leyes y todo lo que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria y actúan como bandidos. Exactamente. Pero no tienen absolutamente ningún respeto. Ni respeto ni derecho. Y en cuestiones de segundo te llenan la propiedad de gente y de tigre. O sea, de tigre, porque hay que decir las cosas como son. Y uno, como un ciudadano correcto, que nunca ha tenido problemas con la ley, ni inconvenientes, ni anda por el mundo buscando la manera de aprovecharse de nadie, uno se intimida y uno se siente desprotegido y uno se desespera. Por suerte, en ese momento, mi abogado había llegado ya y él me dijo, claro, me dijo, mira, lo que nosotros no podemos permitir es que ellos aparenten tener la posesión de esta propiedad que no la tienen. Ellos no, nosotros no podemos salir de aquí porque si salimos, ellos se van a mudar aquí y van a decir que esta es su casa y vamos a tener que hacer un procedimiento que te va a tardar años. Y no nada más años. Yo no estaba ni en condiciones económicas de negociar con nadie porque la primera razón por la que yo me senté en el piso es porque ya yo no tenía con qué negociar. Con qué negociar, ya. Y lo segundo, tú habías comprado y tenías un préstamo. Claro que sí. Tú habías comprado la propiedad. Sí, pagando mi préstamo. Que es dueña de la propiedad. Que a usted prácticamente le quedan tres o cuatro o cinco cuotas por pagar. Es una locura eso. Y que llega la policía y obviamente no puedo decir que es culpa de la policía porque eso no le corresponde a la policía. Y lo que te dice es, mira viejo, lo único que podemos hacer, porque esto es de fiscalía, es darle una llave a cada uno. Pero ya había sucedido eso y ya me habían cambiado el llave. Y yo dije, es imposible. Ayer le dieron una llave a cada uno y ya cambió el llave. Esto es una locura. Yo no puedo salir de aquí porque si yo llego mañana voy a encontrar un universo de personas viviendo aquí. Esto va a ser un sector, un subsector de la zona colonial. Yo no puedo salir. Y ahí es que viene el inconveniente que tenemos que salir todos, que dicen, bueno, pues si tú no sales vamos a tener que sacarte. Y ahí fue que yo dije, bueno, vamos a un video porque ya yo no sé qué más puedo hacer. Ya. Resulta que conseguimos que la fiscalía tome posesión de la propiedad en lo que se resuelve el tema. Se va a resolver, gracias a Dios. Primero porque obviamente se trata de una persona que se conoce mucho y eso hace un poquito de presión, lamentándolo mucho. Pero además ellos tienen que presentar a la fiscalía los documentos que avalan la propiedad que ellos alegan. Sí, pero la realidad es que ellos no tienen nada. No tienen nada. Porque si al día de hoy no han presentado nada es porque obviamente no hay manera de fabricar lo que no existe. Bueno, pero entonces para que nos digan, vamos a hacer una pausa, última pausa, para que nos diga cuál es el estado de situación hoy día de este caso, porque esto repercute en muchos otros casos que hay. Y en la ciudad colonial que es un lugar en donde obviamente muchas propiedades han sido favorecidas por los cambios que se están haciendo. Y muy particularmente esa que está en la calle Las Mercedes con hostos que ha sido transformada recientemente. Volvemos en un momento con Gary de arriba. Gary, cuando la fiscalía interviene, ¿qué pasa entonces? Entonces, la fiscal decide, para poder encontrar un punto medio entre nosotros, tomado como posesión, un secuestro de la propiedad, ¿qué se llama? Yo no soy abogado, no manejo mucho los términos. Sí, pero un secuestro. Pero literalmente... Queda en manos del ministerio. Exactamente, en lo que se resolvió el caso. Y nadie puede cambiar el llavín, ni hacer ninguna intervención. Eso pensaba yo al principio, yo entiendo que no, pero en caso de que cambien el llavín ahora, no sería a mí que me lo estarán cambiando, se lo estarán cambiando a la fiscalía. Yo me imagino que eso tiene que tener... Eso tiene que... Una consecuencia. Una consecuencia mucho mayor que que se la cambien al propietario. Entonces, yo por eso, en ese sentido, yo me siento tranquilo. Bueno, hoy día la propiedad está en manos de la fiscalía en la parte de la ciudad colonial. Con consentimiento nuestro también, o sea, no es que no fue nada arbitrario. Para mí, yo entendía que era el bajadero más cómodo. ¿Ha habido alguna intervención de parte de los invasores a la propiedad? No, ni siquiera he vuelto a escuchar de ellos, para serles sinceros. ¿Tú has visitado...? Sí, yo paso siempre. ¿Por el lugar, pero...? Yo paso. ¿Tú no puedes entrar? No entro. La fiscalía le puso un candado, pero yo paso a ver si está ahí todavía el candado. ¿Usted sabe? Curiosidad. Yo está en la calle, yo paso por la acera y veo. Yo no puedo entrar, pero digo, bueno, uno no sabe. Pero sí, el tema se va a resolver. Es una cuestión de papeleo simple. Pero, ¿cómo se va a resolver? ¿Qué te dicen los fiscales a ti? No, tengo que... ¿El fiscal qué te dice? No. ¿Cuál es el procedimiento ahora? El procedimiento ahora es presentar toda la documentación ante el abogado del Estado y esperar el tiempo para que dicten lo que se vaya a hacer, literalmente. Y el que tenga todo en orden será el que vaya a resultar propietario de... ¿Y a ti no te han pedido los papeles que tú tienes o ya tú lo entregaste? Yo presenté toda mi documentación. Ah, tú lo entregaste. Sí. Esto está en mano de la fiscalía. Yo todo, toda mi documentación tengo. Incluyendo la documentación avalada por el banco del préstamo. Todo, todo. Y ellos también la tenían porque yo se la entregué a ellos, estando en la propiedad. Le dije, no, viejo, que tú estás mal. Mira, toma el préstamo, toma el contrato de compra. Pero tú no le puedes dar tu documento a un pericuente. No, Pau, pero yo no soy abogado. Yo lo que quería era que salieran de ahí. Yo entendía que una persona de sano juicio, porque al principio yo realmente creí que ellos pensaban que tenían la razón. Yo no estaba viendo que detrás de esa pantalla venía un plan de ocupar una propiedad. Pero, ¿tú tienes información de dónde viven esas personas que ocuparon tu casa? No, pero sí le puedo decir que ellos ocupan otra propiedad dentro de la zona colonial. Ah, ocupan otra propiedad. Sí, ellos ocupan otra propiedad. Son ocupantes profesionales, entonces tienen que ser sometidos penalmente. Claro que sí. Porque eso es un abuso. Y yo creo que ese debería ser el próximo paso nuestro. Pero hay que identificarlos. Sí. Ellos están debidamente identificados. Están identificados. Ellos están identificados, ya se sabe quiénes son. Ya, y la fiscalía tiene conocimiento de las otras propiedades. Claro, y tengo video y todo de ellos dentro de la propiedad, hablando, diciendo, abriendo, cerrando, video rompiendo puertas. Yo tengo toda la documentación y tengo todos los videos y tengo todas las pruebas. Lo que pasa es que como todas las cosas en la República Dominicana toman tiempo. Porque en la ciudad colonial hay muchas propiedades de familias muy bien establecidas, algunas de las cuales están siendo transformadas. Sí. En hoteles boutiques, tiendas, etc. ¿Esas propiedades han sido víctimas? Hay algunas propiedades de esas. ¿Qué han sido víctimas? Que han sido víctimas. Incluso hay propiedades que han sido, como en mi caso, ya han sido transferidas a otro dueño. Y que ellos han invadido, y han ocupado, alegando que eran concubinas del dueño anterior. O sea, hay cosas que se ven en la zona colonial que uno no las entiende. Es decir, que es la misma historia. En la misma historia se repite en varias propiedades. Y también en otras propiedades que no tienen nada que ver con el señor también. La realidad es que para el propietario dominicano y extranjero se necesitan los faltos reglamentos, leyes, algo que nos proteja. Pero aquí hay un estado de derecho. Aquí hay, es decir, si el derecho a la propiedad es un derecho que tú tienes, y tienen ellos también. Es el problema. Pero tú tienes la documentación que avala. ¿Cuánto tiempo puede esperar el Ministerio Público para tomar una decisión sobre esto? Ah, eso no le sabría decir. Pero sí le puedo decir que si yo hubiese tenido... Pero a ti debe preocuparte el tiempo que va a tardar el Ministerio Público. Pero no me preocupa tanto ya sabiendo que la propiedad no está siendo ocupada, porque el riesgo más grande es que esos ocupantes se establezcan adentro de la propiedad y termine uno involucrado en ese proceso de desalojo que tarda años. Y eso es el problema de este país. Si usted compra una propiedad, póngase usted, Don Fausto, su casa. Usted se la renta a un inquilino. El inquilino le deja de pagar los tres meses y tiene un año ahí. Y usted tiene que hacer un desalojo para sacar el inquilino de su casa suya. Que usted le paga mantenimiento porque tiene que pagarlo. Paga ayuntamiento porque tiene que pagarlo. Paga el agua porque tiene que pagar. Tal vez le corten la electricidad o el contrato esté a nombre de él, pero ese año no la va a dejar de pagar porque ese es su lugar donde él vive. Pero usted va a cumplir con todas las responsabilidades que amerita esa propiedad, incluyendo el IPIC que tiene que pagarlo todos los años. Pero sin embargo usted tiene un año con un inquilino o con una persona que simplemente le rompió la puerta y se le metió ahí y dice que vive ahí. Y usted está esperando un desalojo que toma años. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco años en algunos casos. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? ¿Con qué gusto y con qué ganas viene un agente y compra? ¿De qué manera se asegura el derecho del propietario? No solamente el derecho a la propiedad, sino del propietario real. Porque si los dos tenemos el mismo derecho, entonces ¿de qué manera yo me protejo de que esa persona que no tiene la propiedad, pero sí tiene el mismo derecho, no me ocupe mi propiedad que sí me pertenece? Está bien, pero te están creando un problema con una mentira. Claro que sí. Y ese mismo problema se reproduce con otros ciudadanos y otras personas. Constantemente. Entonces en la ciudad colonial hay muchos extranjeros que han comprado por la característica de la antigua ciudad, la primera ciudad de América. Y que se vean la situación. Y que para mí, que conozco el intrínculo y dominicano, tal vez sea más fácil, pero imagínese usted un suizo, y que usted llegue a la República Dominicana y se encuentre con este espectáculo en su propiedad, con estos tigres de barriga grande, fuerte, metidos dentro de su casa, diciendo que se salga usted de su casa. ¿Y cuál es la característica de los ocupantes? ¿Son profesionales? Son personas que conocen muy bien los procedimientos, sorprendentemente, serán terroristas del derecho, digo yo, porque son personas que saben qué día, qué hora, a dónde se dirige, cómo ir, cuándo está la policía, cuándo no está, cuándo están los fiscales, cuándo no están, de qué manera proceder, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué papel pueden presentar y qué no pueden presentar. Están acompañados de abogados que conocen de derechos. ¿Tu abogado te ha recomendado actuar judicialmente por daños y perjuicios? Nosotros no hemos llevado a cabo todas, no hemos utilizado todas las herramientas legales todavía. Pues tú tienes herramientas. Pero claro, pero llevamos el caso paso por paso, porque lo primero es uno salir del problema. Y luego eventualmente asegurarnos de que ese problema, por lo menos con ese grupo de personas, no le suceda a otra persona. Porque uno está, digamos, en el deber de sacar lecciones de una situación como esta. Tú no conocías, tú no sabías que esto te podía pasar, te ocurrió, y tú has tenido que dedicar recursos, tiempo y parte de tu sueño también se ha ido consumiendo en una propiedad que tú ideaste, ideaste, compraste, con sacrificio y con un préstamo. Claro. Entonces, una lección es, bueno, que no se repita esto, no contigo, con tus vecinos, con la gente que ocupa la ciudad colonial. Claro que sí. Y que también, es también un buen llamado a la conciencia de las autoridades para que ellos sepan que hay que buscar manera de, facilitando la vida a nosotros. No, y que quien comete eso, lo correcto es que no pueda repetirlo. Exactamente. ¿Sí? ¿Así? Yo creo que es una lección importante, sobre todo porque ese tipo de mafias, así como los hay que asaltan lugares, o que secuestran personas, o que roban en determinados lugares, este es un tipo, una acción ilegal. Y al final es un robo también, don Fausto. Es un robo, porque tal vez al final no puedan apropiarse legalmente de la propiedad, pero le quitan dinero, porque usted no la está utilizando. Y no te han hecho ninguna propuesta de, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que no dio tiempo, porque yo me puse agro desde que llegué. O sea, mi actitud en ningún momento fue de, vamos a mediar, porque en mi mente yo no tenía nada que mediar. Todavía sigo pensando que no tengo nada que mediar, porque no tengo ningún inconveniente legal con mi propiedad. Tú tienes todos tus documentos. Yo estoy en lo claro. Tú tienes tu título de propiedad. Es que yo no me he dado cuenta, o no puedo decir, que yo en mi vida he hecho una cosa, tan por la regla como eso. Porque la verdad es que cuando uno trabaja a través de un banco, uno tiene que llenar una cantidad de requisitos tan grandes que es imposible que se le cape algo. Entonces, yo creo que esta ha sido la compra tal vez más detallada que se ha hecho. Te piden el certificado de la asamblea, donde se votó que esa propiedad se venda al señor Gary de arriba. Y además de eso, el poder que... Y el poder que se otorga a la persona para vender la propiedad. Y todo eso tiene que venir, es un procedimiento, que eso tiene que venir, tiene que viajar, tiene que venir con unos sellos. Eso es una cuestión que es una locura. Entonces, por eso yo le digo que yo, desde que llegué a la propiedad, yo no tuve, yo no di espacio a más nada que no se salgan de aquí. Porque, además de que tampoco estoy en la posición de negociar. Porque de cuánto sería una negociación. ¿Usted me entiende? Sí. Ese es el tema. No, yo creo que hiciste lo correcto. Y en ese momento en que tú hiciste tu video, lo lanzaste en tus redes sociales, con la protesta y el reclamo de ser auxiliado por alguien. Sí. ¿Qué recibiste? Al principio yo no... Eso fue el segundo día del espectáculo ya, cuando yo llegué. Yo al principio no quería serlo, porque me da mucha pena ser la misma persona que anda diciendo que la República Dominicana es el mejor país. El mejor país del mundo. Y entonces soy yo también la víctima de una situación como esta. Mira, esto aquí no se resuelve. La única vía de escape que tengo es utilizar la notoriedad para que la gente se dé cuenta de que estoy entre la espada y la pared. O sea, que al principio no quería serlo, pero la desesperación es una cosa del otro mundo. Cuando yo vi que yo no tenía otra manera de salir de ese lío, yo dije, bueno, tíralo, porque no hay forma. Recibimos muchísimo apoyo. Yo creo que nosotros... Andaría con un contenido, don Fausto, y usted lo sabe, que trabaja contenido que es muy difícil de hacer. Muy difícil. Nosotros hacemos un contenido que monetariamente, realmente, no compensa el esfuerzo que se hace. Porque nosotros lo hacemos de cariño, o sea, de amor. Lo que nosotros hacemos es lo que a nosotros nos gusta. Es imposible hacer lo que nosotros hacemos si uno no está enamorado del trabajo que hace. Y yo creo que eso ha cultivado como un cariño que la gente no tiene. O me tiene a mí porque soy la cara delante del proyecto. Ustedes son un equipo. Sí, nosotros somos un grupo de muchachos, de jóvenes. Y yo soy la cara, y tengo la suerte de ser la cara, y tengo la suerte de ser quien recibe el cariño de todo el mundo. Y eso se manifestó en ese momento. Y también que, como nosotros, yo nunca he formado parte de un espectáculo, ni de un show, ni de un chisme. No. O sea, y eso también le da a uno cierta credibilidad. La gente entiende que yo, que no hay forma de que yo esté haciendo algo indebido. Y realmente no hay forma, porque yo soy una persona de mucha vergüenza y de buena crianza. Tú sabes que tienes una ventaja, pensándolo, que ahí en La Hostos está muy cerca de tu casa, la oficina de la Fiscalía. Sí, está cerca. Frente a las ruinas del Hospital San Nicolás. Ahí está, ahora mismo está la de violencia de género. Violencia de género que está ahí, sí. Sí, y la Fiscalía de la Ciudad Colonial, la general, o sea, la de la zona, está frente al parqueo de la Tarazana, el parqueo estatal que hicieron, al lado del destacamento de la policía. Ya. Y muy cerca de ahí está la casa donde murió Pedro Santana, que era su casa, la casa de Pedro Santana. Y más hacia arriba, en la cuesta, está la casa de Núñez de Cáceres. Ese cuadrante es espectacular. Ahí está la casa de Núñez de Cáceres, donde murió Pedro Santana, está la ruina del hospital Nicolás de Bari, está la iglesia de la Alta Gracia, está la ruina de San Francisco. La ruina de San Francisco también. Arriba. Arriba, o sea, y todo en la misma hosto, la calle donde se firmó una parte del Padrino 2. Una parte del Padrino. Y además, ahí mismo hay un lugar que antes era un hotel, que es el lugar donde se hospedó José Martí, cuando vino a República Dominicana, en la calle Las Mercedes. Ah, mire. Ahí está, sí. Es una casona muy grande, que fue el lugar donde él se hospedó cuando vino al país en busca de Máximo Gómez. Fue algo así como 1888, 89. Hay casas espectaculares, y hay que decirlo, y el Ministerio de Turismo y el Estado han hecho un trabajo en la Ciudad Colonial, sobre todo en Las Mercedes, impecable, eso no se conoce. Ahora es muy fácil decir, es la propiedad que tiene ahí, eso vale oro. Sí, pero tú no la viste hace par de años. Bueno, ahí mismo, cerca en Las Mercedes, está la Casa de las Academias, que era la casa de Horacio Vásquez. Está la Iglesia de Las Mercedes. Y está la Iglesia Evangélica Dominicana. La primera Iglesia Evangélica Dominicana. La primera Iglesia Evangélica Dominicana está ahí. Y detrás está, en la calle Luperón, el Hostal Nader, que es el lugar, en la Duarte con Luperón, o en la Luperón con Duarte, donde nació Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña nació en ese lugar, en el año 1884, 29 de junio de 1884. Tiene un disco duro, don Fausto, que yo se lo vendigo. Don Fausto, un disco duro de estado sólido, que no falla. Ya tú sabes. Entonces, yo creo que esa es una de las partes, digamos, importantes, riquísimas de la ciudad colonial. Aparte del Hotel Francés, que está aquí al lado también, antes del que estuvo en el arzobispo Meriño con Las Mercedes. Y al lado está la Casa de los Barcos, que es la casa de los hoteles boutiques de la familia Vichini. Sí, que es muy lindo también. Que es muy lindo. Todas las casas de ellos, muy bonitas. Así es. De manera que me alegra muchísimo que ya estés tranquilo, que tú confías en el Ministerio Público. Sí, claro. Y que la Fiscalía de la Ciudad Colonial va a devolverte tu propiedad y que tú podrás continuar a hacer las transformaciones que tú vayas a hacer. Con Dios delante, próximamente. Se puede saber qué es lo, cuál es tu proyecto ahí, porque no es para vivir. No, al principio sí, si ustedes supieran. Oye, realmente mi primera intención en esa propiedad era vivirla, pero después me encontré en un lugar tan bonito y dije, contame, todo esto lo están arreglando. Yo creo que esto debe de cambiar y mi idea ahora es poder hacer un pequeño hotel boutique, apoyado obviamente de Andariego como marca, que tenemos muchos años trabajándola, para brindar a las personas una experiencia diferente en la ciudad colonial, recomendando a los locales, obviamente, no necesariamente un hotel de lujo, ni todo incluido, sino un hotel que tenga una conexión directa con las personas que residen en la zona colonial y que hacen vida en la zona colonial y que tienen negocios en la ciudad colonial para que el extranjero o el dominicano que vive fuera, que venga a la ciudad colonial, viva de primera mano la real vida de la ciudad colonial autóctona del dominicano que reside ahí. ¿Qué comen lo que viven aquí? ¿Qué beben lo que viven aquí? ¿Dónde visitan? ¿Dónde festejan lo que viven aquí? Qué bien. Te felicito, Gary. Qué bueno que tuviste la oportunidad de hacer esa inversión y de tener ese proyecto vinculado con Andariego, que aunque no es tu sustento por lo difícil que resulta ganar dinero del trabajo de la comunicación en estos tiempos, pero estás acercándote, digamos, a ser un empresario del sector turístico. Si Dios quiere. Espero que te reciban en azonadores. Por lo menos pequeño, un empresario pequeño. Un pyme. Un pyme, un pyme, ciertamente. Bueno, te felicito. Yo creo que qué bueno que has podido recuperar tu propiedad, tu vivienda en la ciudad colonial, en una zona tan importante como esa. Muchas gracias, Gary. Gracias a usted. Yo me siento honrado de estar en esta silla. No, porque es importante que la ciudad conozca, que el país también conozca, tu trabajo y tu esfuerzo en una cosa de la que normalmente tú no hablas, que es una propiedad que como joven, como empresario, como gestor está tratando de levantar en la ciudad colonial y ahora lo que has tenido es un obstáculo que espero que sea nada más que eso. Así será. Que se supere pronto. Así será. Y que tú puedas recuperar tu propiedad. Así será. Un placer. Me da muchísimo gusto. Gracias. Gracias por la compañía y gracias por esta conversación. A los amigos televidentes que nos acompañan, muy agradecidos de su participación en este encuentro con Gary de arriba. Hasta luego.